Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación y lenguaje. Espero que ustedes estén muy bien y que estén listos para atender a la clase que hoy tendremos. Para iniciar, quiero que juntos leamos esta frase que está aquí. Es una frase célebre. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Yo espero que usted ya en su cuaderno haya copiado esta frase y también haya explicado con sus propias palabras la frase célebre que se le pidió. ¿Qué entiendo yo o qué palabras usaría yo para explicar o decir esta frase solo que de una manera más fácil? Bueno, dice no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Yo entiendo que no hay que llorar por aquellas cosas que ya dejaron de suceder, sino que es más fácil y nos conviene más recordar todo lo que hemos vivido y sonreír por ello. Como que a nosotros como seres humanos nos trae más cuenta recordar lo alegre o lo que nos dio felicidad en algún momento que enfocarnos en aquellas cosas que nos dan tristeza. Lo que yo acabo de hacer se llama parafraseo o paráfrasis. Y la paráfrasis es una exposición o explicación que se realiza sobre un mensaje para que este resulte más fácil de entender. Cuando nosotros queremos parafrasear alguna frase que nos dan o algún párrafo que hemos leído en alguna parte, es importante que interpretemos el texto y que lo hagamos con nuestras propias palabras siempre y cuando manteniendo el sentido de lo que estamos leyendo o del texto original. A continuación se les dan unos ejemplos de algunas paráfrasis. Hay dos frases célebres con su paráfrasis cada una y dice, Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. ¿Cómo podría interpretarse de manera más fácil esta frase? Dice, generalmente aquellas personas que panfarronean con algo, en verdad es porque no lo tienen, pero les gustaría que así sea. Por ejemplo, un hombre que dice que tiene a todas las mujeres a sus pies, en realidad tiene problemas para conquistar alguna. Entonces, lo que está en verde en el documento que se les envió es la paráfrasis, es decir, la interpretación de una frase en este caso. La siguiente frase dice, es mejor quedarse callado y pasar por tonto que abrir la boca y despejar las dudas. ¿Cuál sería la paráfrasis o interpretación que nosotros podemos hacer con nuestras propias palabras? Muchas veces las personas hablan sin pensar y terminan diciendo algo poco inteligente. Es por esto que a veces es mejor no decir nada, a decir algo estúpido que le daría verdaderos argumentos al resto para pensar que uno es tonto. Entonces, muchas veces cuando a nosotros nos piden explicar algo, lo que hacemos es buscar las palabras más fáciles de lo que nosotros estamos leyendo, buscar las palabras más fáciles y explicarlo así. Entonces, sin duda alguna de nosotros estamos haciendo uso ahí de lo que se conoce como paráfrasis o parafraseo. Entonces, ustedes tienen como tarea ahí copiar algunas frases que yo ya les di y a la par de cada una hacer una paráfrasis, es decir, una interpretación con sus propias palabras de qué es lo que ustedes entienden acerca de cada una de esas frases. Hasta aquí nuestra clase de hoy, yo les deseo muchas bendiciones, espero el trabajo en casa no esté resultando demasiado pesado. Recuerden cuidarse y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.